¿Se acuerdan del cuento de Borges, Funes el Memorioso? Bueno, yo soy Funes, pero no el de Borges. Yo soy el Funes del peronismo, de aquel país quebrado del 2001, con los bancos en pleno centro, cercados, con mamparas de chapa, todos abollados por los martillazos de la gente, de las ollas populares, de las industrias paradas, los campos abandonados, las empresas, todas las empresas paralizadas. El Funes de la nacionalización de la deuda empresarial que pagó Cavallo y que se hizo cargo el Estado. También soy el Funes de los 250 mil millones de dólares de deuda externa. De esos créditos que se pagaban solamente para pagar intereses, créditos que andaban peregrinando nuestros ministros para conseguir una deuda para pagar los intereses de la deuda. Pero también soy el Funes de la voladora de la AMIA, de la voladora de la Embajada de Israel. Pero soy el Funes del megacanje. Soy el Funes de las leyes del perdón y la obediencia de vida. Y soy el Funes que se cruzaba por las calles de Buenos Aires con los asesinos de 30.000 argentinos que vivían en la impunidad. Soy el Funes de los muertos a palos por la policía brava en Plaza de Mayo en los tiempos de De la Rúa. Soy el mismo Funes cuando el presidente huía en helicóptero. El Funes de los jueces de la servilleta. El Funes de aquel congreso lleno de legisladores que aprobaban leyes con sobornos contra los intereses de los trabajadores. El Funes que veía desesperadamente y humillados a los jubilados en el Plaza de Mayo pidiendo que le pagaran sus saberes que no le pagaba el gobierno. El Funes de la carpa blanca de los maestros soy un Funes bastante memorioso que si tuvieran que escribirlo otra vez la historia el lido la historia sería lo mismo pero los recuerdos serían distintos porque no me caracterizaría por saber la hora de todos los tiempos sino la hora amarga y vergonzosa que debimos soportar los argentinos. por eso he querido traer esta payasada de la historia para hacerla así incoherente como fue la verdadera historia como fue la realidad una historia amarga una historia que afortunadamente y contra todo lo que me digan y sostengan y que puedan rebatir toda la la lista que les he dado y que creo que me deben quedar muchas cosas en al margen pero también soy el Funes del 2003 cuando estaba todo perdido cuando ya no había más esperanza los argentinos y de ese Funes y de esos recuerdos y de ese estado angustiante que vivíamos los argentinos desmemoriados desmemoriados de eso también vamos a hablar ahora porque el Funes nuestro es un Funes que se refleja en el espejo a todos los argentinos nada más que muchos han perdido la memoria pero como yo soy el Funes memorioso y tengo mi propio cuento para recordarles voy a seguir con la historia a mi nadie me paga por recordar esto ni tengo amigos en el gobierno ni en el partido ni en la cámpora o sea especulación cero pero como muchos muchos no tienen memoria yo me he impuesto en la tarea de tratar de acabar con la hipocresía con el doble discurso con la chicana barata con los que vienen ahora a traernos verdades supuestamente que salen de los arcones de la providencia como si como si todos nosotros hubiéramos estado dormidos durante toda esta etapa como si como si uno no hubiera vivido todo lo que se ha vivido y si uno hubiera pasado todo lo que ha pasado y ha visto lo que ha sucedido y lo que ha soportado el pueblo argentino pero quiero decirles una cosa no crean que yo estoy este deslumbrado no Kirchner no es Perón no fue Perón Kirchner ni Cristina de Cevita o sea vamos a vamos a poner las cosas en su lugar cada tiempo de la historia tiene sus protagonistas no mezclemos las cosas o sea yo he dicho Perónismo es ya una marca Perón no está más entonces no 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 vamos a especular con que el kirchnerismo es Perón que el peronismo no eso es un poco eso es una especulación es barata de gente que no ha entendido el proceso histórico del país son diferentes tiempos hay otros intereses en juego estamos frente a otra a otra arremetida ahora de los mismos liberales gorilas que no quisieron a Perón ni a la integración que hizo Perón de las grandes mayorías ellos siempre estuvieron en contra nosotros éramos el aluvión zoológico los negros los los cabecita negra nunca reconocieron que nosotros éramos los que generábamos la riqueza del país por eso no les importó el país ni la gente ellos hicieron la de ellos toda esa enorme fortuna de 400 mil millones de dólares que hay en el exterior de Argentina es lo que nos han robado esos esa minoría que ahora tiene unas cabezas de unos estúpidos visibles pero estas son las cabezas que nos ponen a nosotros como muñecos Macri Sanz la Carrió todos los periodistas de ETN y de Canal 13 y todos esos monigotes mamarrachos son los 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 mascarronos de proa los monstruos los que realmente manejan ellos no ni sabemos quienes son pero son nacionales no se crean que son los monstruos que que lo manda el demonio del infierno son argentinos mal paridos pero en fin ya nosotros no somos los ingenuos de antes ya no nos tragamos la píldora ya hemos crecido nos ha costado hemos pagado caro hemos recibido mucho las cachetadas del infortunio de la postergación pero ya no estamos para más y ahora tenemos que hacer de tripas corazón pero como hoy es un día en este video para la memoria porque pareciera que yo estoy diciendo campaña política no, no es así campaña política por favor pero como es un día de la memoria y yo supuestamente hoy soy Funes el memorioso pero no de Borges de ese cuento que escribiera Borges sino yo soy el memorioso del peronismo yo soy el Funes creollo una especie de viejo vizcacha pero quiero cerrar esto con una perlita por qué sé yo esas cosas que uno tiene de de memorioso que es ustedes saben que del 2003 desde el 2003 que entraron los Kirchner al gobierno hasta ahora hasta la fecha de hoy se han pagado fíjense bien y hagan hagan cuenta 175 mil millones de dólares a la usura internacional por una deuda que ni Kirchner ni Cristina ni el país por supuesto ha contraído o sea como dice el tango hemos estado pagando deudas ajenas y todavía y todavía y todavía quieren meter presa a la presidenta están están delirando estos estúpidos están delirando qué bárbaro siendo que este y ya le dije lo repito otra vez a mí nadie me paga por esto cuidado yo no veo contactos con nadie en el gobierno nadie cero y no estoy delirando yo tengo bastantes recursos para recordar todo lo que se ha hecho pero ¿saben una cosa? desde Perón y estoy hablando muy en serio desde Perón nadie nunca en la Argentina ningún gobierno del que fuere ha hecho tanto para transformar el país y la vida de la gente como esta gente nadie nadie y me hago cargo de lo que digo que me rebatan que me rebatan lo que estoy diciendo a ver que salga algún iluminado y que diga ese viejo charlatán pagado qué sé yo lo que van a decir no van a decir que estoy pagado por la CIA porque se pelearía los cables entonces no sé pagado qué sé yo así que con esto quiero cerrar este video de hoy he tratado de traerles su mensaje he tratado de explicar lo que muchos desmemoriados aún estando con nosotros no lo reconocen o no saben que existió todo lo que yo les dije en este video ahora ahora viene otra etapa muchos de los nuestros no están a la medida ni a la altura del nivel que debieran tener ojalá 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 se dejaran ayudar por gente que hay muy capaz en el país muy pero muy capaz y que no son mezquinos y que no son mezquinos si se les convocara hay mucha soberbia hay mucha soberbia en nuestra gente hay mucha soberbia esa es nuestro talón de Aquiles y la presidenta la señora presidenta lo sabe yo sé que lo sabe creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos que enfrentar no los desbaragados y desorientados y empelotados adversarios políticos esos se enredan solo en su propia madeja el problema es con los nuestros y de eso vamos a seguir hablando pero les dejo estos memoriosos recuerdos que también forma parte del acervo de lo que honrosamente podemos mostrar los argentinos en este momento que no es poco y que muchos lo quieren disminuir descalificar y desvirtuar cuidado con dejarse engañar muchachos nos estamos viendo y desvirtuos y desvirtuos